Permiso. Querido General de Ejército Raúl Castro Russo, líder de la Revolución Cubana, compañero primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, compañero Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Juan Esteban Lazo Hernández, queridos líderes históricos de la Revolución, queridos compañeros del equipo de gobierno, diputadas y diputados, compatriotas. En una ocasión tan significativa como esta, por su simbolismo y carácter patriótico, vienen a nuestras mentes las hazañas gloriosas y las páginas de heroísmo que ha escrito el pueblo de Cuba a lo largo de la historia. Son muchos los desafíos que hemos enfrentado en los últimos años, en especial el recrudecimiento del bloqueo y la pretensión yanqui de tratar de asfixiarnos económicamente, subvertir el orden y desencadenar situaciones contrarias al normal desarrollo de la vida de la Nación. A este escenario se suma el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia y otros conflictos y eventos. Quiero agradecer con toda modestia y profundo sentido autocrítico las muestras de apoyo, convencido de que si bien estos obstáculos limitaron de manera objetiva nuestra gestión como servidores públicos, quiero expresar mi inconformidad como jefe de gobierno al no haber alcanzado los resultados esperados por el pueblo. El trabajo colectivo realizado y los aprendizajes nos ponen en mejores condiciones para enfrentar los actuales escenarios y avanzar en encontrar soluciones a los problemas. Ante mi reelección como primer ministro, deseo en primer lugar agradecer a la población del municipio de Jibarra, en la provincia de Holguín, por su apoyo y acompañamiento. Fueron ellos los que me concedieron un escaño en este Parlamento. También a ustedes, diputadas y diputados, genuinos representantes de nuestro pueblo, mi gratitud por su confianza y respaldo. Asumo esta alta responsabilidad, consciente que no serán menores los retos y desafíos a enfrentar, incluso podrían ser superiores, lo que nos conduce a desplegar un sistema de trabajo de gobierno caracterizado por un gobierno en la calle, al lado del pueblo, allí donde estén las mayores dificultades, enfrentándolas y buscando soluciones desde el municipio hasta la nación. También, eliminar las trabas y obstáculos que generan insatisfacción en la población y nos impiden avanzar, estableciendo prioridades, comenzando por los asuntos que más impactan en el bienestar del pueblo. Producir más bienes y servicios, especialmente alimentos y medicamentos. Potenciar más acciones para enfrentar la inflación y el combate sin tregua contra el incremento sostenido de los precios abusivos. Iniciar el proceso de descentralización de facultades y competencias para fortalecer de verdad la autonomía de los municipios. Incrementar las medidas de atención diferenciada a las familias, barrios y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo las campesinas, y consolidar la implementación de todas las políticas sociales aprobadas por la Revolución. Instrumentar nuevas medidas dirigidas a impulsar el programa de la vivienda, una de las grandes insatisfacciones del pueblo. Continuar avanzando en el restablecimiento y la estabilidad del sistema eléctrico energético nacional. Consolidar las directivas generales para lograr un mayor enfrentamiento y con ello la disminución de los delitos, las indisciplinas sociales y las manifestaciones de corrupción. Robustecer el sistema de atención y respuesta a los planteamientos, denuncias y solicitudes de la población. Garantizar la protección al consumo, al consumidor, incluyendo la calidad en la prestación de los servicios y una mayor oferta al pueblo. Crear las estructuras e implementar las acciones necesarias para conducir el desarrollo y el incremento de los nuevos actores económicos y la integración entre los mismos, incentivando a los que producen en el país y consolidar el papel que le corresponde jugar a la empresa estatal socialista. Continuar creando espacios para que los jóvenes asuman el protagonismo que les corresponde como continuadores de la obra de la Revolución. Consolidar el programa de empoderamiento de la mujer cubana. Afianzar la dirección colectiva y exigir el rol que les corresponde a los cuadros en estos momentos complejos, evaluando su gestión por los resultados alcanzados. Perfeccionar el imprescindible apoyo e intercambio con las organizaciones políticas de masas, sindicales, campesinas, estudiantiles y otras de la sociedad civil. Pasar una etapa superior en la aplicación de los tres pilares de la gestión del gobierno para a través de la ciencia y la innovación encontrar soluciones a nuestros problemas y generalizar las experiencias y buenas prácticas. con la transformación digital reducir sensiblemente los trámites de la población y facilitar el acceso a un mayor número de servicios y una comunicación social más efectiva, creativa y oportuna de cara a nuestro pueblo. Concluyo reiterando en nombre del equipo de gobierno el agradecimiento y la confianza de ustedes quienes en nombre del pueblo aprobaron mi designación como primer ministro y el resto del equipo de los viceprimeros ministros el secretario y demás miembros del consejo de ministros al partido a su primer secretario y presidente de la república por su propuesta y confianza y al general de ejército aquí presente con el pie puesto en el estribo dándonos siempre su ejemplo y apoyo a nuestro pueblo decirle que tengan la certeza de que este gobierno con todos y para el bien de todos estará junto a ustedes consolidando la unidad con la convicción de que sí se puede y que saldremos adelante hasta la victoria siempre muchas gracias